Y en más información, la candidata a la presidencia municipal por la coalición Unidalgo con rumbo, Aurea Ángeles, ha realizado un toque de puertas en la comunidad de Ocampo para reiterar su compromiso y presentar sus propuestas de campaña en materia de infraestructura y la formación de un gobierno incluyente. La aspirante a la alcaldía reiteró su apoyo a los ciudadanos de la comunidad, con los cuales afirmó que trabajará para lograr un desarrollo económico dentro del municipio, mediante la creación de infraestructura necesaria. Por eso tengo un compromiso grande con todos ustedes, para generar los acuerdos necesarios para que haya trabajo para ustedes. No se trata de pelear con las empresas, se trata de hacer los acuerdos necesarios, oportunos, pertinentes, para que a ustedes les den mejores condiciones de trabajo, para que el trabajo sea para la gente de la región. Pero también es importante que esas empresas cumplan con la parte socialmente responsable, para que esas empresas que están aquí en nuestro alrededor, en nuestro municipio, generen desarrollo en nuestros pueblos.